En las noches yo vivo soñando Recordando aquel amanecer Sentadita en la orilla del río En la arena rozando tu piel El luzor de la miel de tus labios Envolviendo todito mi ser Con ternura y amor de los buenos Son rosada tenía la piel Esa vista tan suave y serena Perfuman del ambiente de amor El rugir de las aguas del río Son testigos de nuestro amor Con la chispa se enciende el fuego Un amor, un gran querer Como el tuyo y el mío aquel día Se unieron pa' la eternidad Me latía el corazón muy fuerte Confundidos en un mar de amor Pegaditos rodando en la arena Y la luna cobijándonos Qué bonito es querer de ese modo Con pasión, ternura y amor Con la fuerza del corazón Y la pureza de nuestro amor Brilla el cielo, la luna y estrellas Subrándonos una canción A Diosita también le pedimos Que nos eches su bendición Con la chispa se enciende el fuego Con amor, un gran querer Como el tuyo y el mío aquel día Se unieron pa' la eternidad Con la chispa se enciende el fuego Con la chispa se enciende el fuego Gracias por ver el video.